Buenos días a todos ustedes, con el permiso de la mesa. Saludo con afecto a las y los ciudadanos del Estado de Tlaxcala, muy en especial a los que conforman el Distrito Electoral 11. Saludo a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de ellos, confirmo la importancia de su trabajo y de su profesionalismo. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados. Soy maestra y si la vida me permite jubilarme en esa bellísima profesión, seguiré siendo maestra. Desde esa posición he visto todas las carencias que tenemos en la sociedad. Mi profesión no solo abarca un salón de clases. Escucho y veo las necesidades de una escuela, las necesidades de las madres de familia, que con un enorme sacrificio llevan a sus hijos a prepararse. Escucho y veo las necesidades de los niños que llevan en sus cabecitas problemas que no les corresponden, pero que viven todos los días desde sus casas. Escucho las necesidades de una comunidad y de una sociedad. Mi profesión me permite tener contacto con todos los sectores de la sociedad. La salud, el campo, el empleo, la industria, la seguridad. Todos los sectores y problemáticas se ven y se viven desde mi profesión. Ser maestra es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Cuando caminé las calles de mi distrito, confirmé lo que ya sabía. Tlaxcala tiene muchas necesidades que atender. Llegué a este congreso gracias a la confianza del electorado. Y desde ese día he puesto mi mejor esfuerzo para contribuir y mejorar las condiciones de vida de las y los tlaxcaltecas. Desde el primer día que asumí esta responsabilidad, mi compromiso fue trabajar incansablemente en busca de un Tlaxcala mejor. He dedicado mis esfuerzos a representar sus voces y preocupaciones en cada sesión legislativa. Y he buscado incansablemente soluciones a los desafíos que enfrentamos como Estado. He sido testigo de los logros y los desafíos que enfrentamos juntos. Y me enorgullece decir que hemos avanzado en muchas áreas importantes. Una de las acciones más representativas fue que junto con mis compañeras y compañeros diputados, regresamos el recurso público a quienes están facultados para ejercerlo. Se han brindado a las instituciones de las herramientas legales para el desempeño de sus funciones. En comisiones y en el pleno se han aprobado leyes que están al servicio de la gente. Estoy convencida que el mejor diputado o diputada no es quien presente más iniciativas o leyes, sino quien con hechos las haga respetar. Desde la comisión que presidí fue un orgullo para mí representar a las y los jóvenes deportistas de Tlaxcala. Jóvenes con ganas de salir adelante, con ganas de ser escuchados y tomados en cuenta. Gracias por permitirme ser su aliada, su voz, por darme la oportunidad de acompañarlos en sus actividades, de luchar por sus sueños y lograr sus metas. Espero que siempre sigan adelante. Saben que siempre contarán conmigo. Desde la tribuna, desde esta tribuna reconozco a todos los y las jóvenes en su gran compromiso de hacer de Tlaxcala un estado más bello. Hoy felicito en especial a un joven que llegó aquí como la mayoría, temeroso, pero con sueños y ganas, con su fe, tenacidad y ganas de superación. Supo poner en alto a las y los jóvenes tlaxcaltecas. Primero, siendo diputado juvenil de este honorable congreso y luego llegando a la máxima tribuna del Congreso de la Unión como senador juvenil de Tlaxcala. Mi reconocimiento público a Luis Alberto Delgado López. Sé que llevarás con orgullo este logro y serás un ejemplo para las y los jóvenes que sepan que los sueños se cumplen. El pasado lunes 4 de septiembre, remití a la presidencia de la mesa directiva de este Congreso un oficio donde se me conceda licencia al cargo como diputada, mismo que fue dictaminado en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos y que ha sido votado en esta sesión y surtirá efecto a partir de mañana. Esta decisión obedece principalmente a mi firme convicción de que hay prioridades que se deben de cuidar y que los acuerdos se cumplen y la palabra se respeta. Asimismo, para no violentar el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para seguir evitando especulaciones, notas falsas y amarillistas, les comparto que continuaré mi proyecto de vida y político desde otra trinchera, consciente y respetuosa de los tiempos legales. Me sumo a los trabajos políticos de la Cuarta Transformación en el Estado, siempre con el respaldo de mi partido. En el Partido del Trabajo hemos sido históricamente un referente de lucha por la justicia social, la igualdad y los derechos de la clase trabajadora. Y somos un equipo en donde lo importante es la gente. Nuestro compromiso es la búsqueda de soluciones a los problemas que ajejan a las y los ciudadanos. Somos un equipo que, sin importar quién encabece o dirija las acciones, tenemos la firme convicción de entregar resultados a quienes depositaron su confianza. Pronto tocará el turno a mi suplente de continuar con las acciones que hemos emprendido desde el día que tomamos protesta, a quien, por cierto, deseo el mayor de los éxitos, todo en beneficio del pueblo tlaxcalteca. Como ya dije, somos un equipo y mi tarea no termina aquí. Es tal mi compromiso que desde otro espacio buscaré las formas de cambiar la realidad de mucha gente que necesita ayuda. Agradezco a la dirigencia de mi partido, al comisionado político nacional del Partido del Trabajo, licenciado Silvano Garay, que me ha brindado su confianza, su apoyo y su respaldo incondicional para encabezar este proyecto. Reconozco el trabajo y las acciones del gobierno del estado que encabeza nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quien ha liderado con visión y determinación, buscando el bienestar de todas y todos los tlaxcaltecas. Durante mi tiempo en el Congreso, hemos trabajado de la mano en numerosas ocasiones, encontrando puntos de convergencia y colaborando en beneficio de nuestro amado Estado. Su liderazgo ha sido fundamental para avanzar en las metas que nos propusimos y para construir un Tlaxcala más fuerte y próspero. Hay muchas necesidades por atender, muchas problemáticas en el Estado, pero estoy segura que con la ayuda de su gabinete seguirá contribuyendo a la mejora de nuestra entidad. Agradezco el apoyo y acompañamiento permanente de mi coordinador de bancada, diputado Miguel Ángel Covarrubias. Muchas gracias. Agradezco y reconozco el trabajo de mis compañeras de bancada, diputada Gabriela Virito y diputada Lorena Ruiz. Sé que decidiste cambiar de bandera, pero no de proyecto. Reconozco el trabajo del resto de mis compañeras y compañeros diputados. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta misión. Quiero terminar este discurso con un llamado a la unidad y a la colaboración. Solo juntos, como sociedad y como políticos comprometidos, podremos enfrentar los desafíos que se presentan y construir un Tlaxcala mejor para las generaciones futuras. Agradezco a Dios, a mi familia, amistades y a todas las personas que me apoyaron y confiaron en mí, principalmente a los de mi distrito, porque gracias a ellos pude poner mi granito de arena en la construcción de un mejor Tlaxcala. Tlaxcala es mi compromiso permanente y estoy segura de que un futuro brillante nos espera. Ha sido un honor servirles y llevo conmigo la experiencia y el cariño de esta etapa en mi corazón. Los caminos por recorrer no son fáciles, pero con convicción, tenacidad y amor, todo se puede. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.